Respecto a los verdes europeos, que es lo de verde sandía o verde pepino. Es decir, aquí lo que hacemos es un mapa ideológico de los partidos verdes, de los partidos que forman parte del Partido Verde Europeo, y que tienen una ideología más de izquierdas, es decir, lo que sea sandía, roja por dentro y verde por fuera. Es decir, son verdes, pero con una agenda de principios de izquierda. Y después tendríamos a los verdes pepinos, que son verdes por fuera y verdes por dentro, y que priorizan el tema medioambiental y del cambio climático, y son, como hemos dicho, algo distantes a la escala izquierda-derecha. Y bueno, pues eso, vemos que lo que prima en el sur de Europa, pero más en el occidente, es los partidos sandía, y ya si te vas un poco al norte, y aquellos partidos del este de Europa, pues sí es verdad que predominan más el verde pepino. Claro, al final, por ejemplo, en Alemania, sí es verdad que podría decirse que es de centro-izquierda, pero que no les importa, por ejemplo, ir con, hacer una coalición con la CDU-CSU, y en cambio, en más países, esto, perdón, los verdes secos, Cataluña en común, o por ejemplo, los verdes de Portugal, sería algo bastante raro. Inimaginable. Ah, oye, por ejemplo, los verdes portugueses van con el Partido Comunista, y en su día apoyaron a esto a Manuel Costa, que es de los socialistas, pero vamos, no más. Pero yo creo que es lo que hemos comentado anteriormente. En el norte, es que depende de cada sistema de partidos, porque no podemos decir que en un lado va a funcionar y en otro no. Porque, por ejemplo, el Partido Verde en Alemania se ha superado ese eje tradicional izquierda-derecha. Sí, también hay una cultura de coalición en Alemania, por ejemplo, y hasta los propios LSPD también. Por eso te digo, allí la cultura de, pues eso, lo que acabas de decir, pues allí está más normalizado, en los partidos del norte igual, también está muy normalizado que hayan coaliciones de gobierno entre varios partidos, y lo que has dicho de Portugal es entre fuerzas netamente de izquierdas. Así.